Y otra vez, el D.P. Papá Aguanta corazón, te juro que esta es la última vez Que caigo en sus encalzos, que dejo que sus labios me ericen la piel Aguanta corazón, te prometo que no volveré a caer Por fin abrí los ojos, yo siempre fui su tonto, perdóname Y hoy la borro de mi mente, quiero que tú estés presente Hoy la saco de mi vida, por fin Y yo voy a buscar otro camino, en donde nadie me da, dime más Voy a olvidar esos besos, esos tan malos recuerdos Que no me dejan vivir en paz Y no te apures corazón, que yo me encargo Y te juro no me vuelvo a equivocar Ya perdí de los errores, de caídas y traiciones Ya tan fácil no me dejan llevar Te prometo corazón Oh, no me vuelvo a enamorar Y otra vez, el D.P. Papá Y hoy la borro de mi mente, quiero que tú estés presente Hoy la saco de mi vida, por fin Y yo voy a buscar otro camino, en donde nadie me da, dime más Voy a olvidar esos besos, esos tan malos recuerdos Que no me dejan vivir en paz No te apures corazón, que yo me encargo Y te juro no me vuelvo a equivocar Ya perdí de los errores, de caídas y traiciones Ya tan fácil no me dejan llevar Te prometo corazón, oh, no me vuelvo a enamorar Y otra vez, el D.P. Papá Oh, no me vuelvo a enamorar